Una circunferencia tiene radio 1 y la ordenada de su centro es menos 2. Si la circunferencia pasa por el punto 1, menos 2, halle su ecuación. Entonces el radio es de 1. Y la ordenada de su centro es menos 2. El centro tiene coordenadas h,k. La ordenada de su centro es el valor de y, o sea k. Entonces k es menos 2. Si la circunferencia pasa por el punto 1, menos 2, pasa por este punto. Ahí es su ecuación. Vamos a emplear esta forma de la ecuación de una línea recta. La forma ordinaria. Este es un punto de la circunferencia. Aquí sería... Para esta ecuación. Si sustituimos este punto aquí, x sería igual a 1 y y sería igual a menos 2. Así. Vamos a sustituir aquí lo que tenemos. Tenemos x, y, k, y r. Podemos despejar h. Una vez que tengamos despejada la h, en esta misma ecuación ponemos el valor de h, el valor de k que nos dan, y el valor de r que nos dan. Y así obtenemos la ecuación que nos piden. Eso vamos a hacer. Entonces, sustituyo. En lugar de x, pongo 1. Menos h. Al cuadrado, más y, que es menos 2. Menos k, que es menos 2, también. Al cuadrado, esto es igual a r al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Aquí, esto es 0, porque es menos 2, menos menos 2. Es menos 2, más 2, que es 0. Al cuadrado, 0. Todo esto es 0. Nos queda 1 menos h al cuadrado. Esto es 1. Y aquí se puede despejar h. Pasando este cuadrado, de este lado, como más menos raíz cuadrada. 1 menos h es más menos raíz cuadrada de 1. Esto es más menos 1. Entonces, 1 menos h es más menos 1. Son dos ecuaciones. 1 menos h es 1. Esa es una ecuación. Y 1 menos h es menos 1. Esa es la otra ecuación. O sea, el más menos origina dos ecuaciones, pues. Va a haber dos valores de h. Entonces, va a haber dos centros. De aquí despejamos h. Pasamos menos h de este lado como h. Y este 1 lo pasamos de este lado como menos 1. Nos queda así. 1 menos 1 igual a h. Menos h. La pasamos de este lado como h. Y este 1 lo pasamos para acá como menos 1. Nos queda aquí 0 igual a h. O h igual a 0. Y esta ecuación. Nos da a qué valor de h. Pasamos menos h de este lado como h. Y este menos 1 lo pasamos de este lado como 1. Nos queda así. 1 más 1 igual a h. O 2 igual a h. h igual a 2. Son entonces dos centros. O sea, dos circunferencias. Una que tiene este valor de h. Y el valor de k que nos dan. Y otra circunferencia que tiene. Este valor de h. Y este valor de k. Ambas tienen radio de 1. Nos piden la ecuación. Sería la ecuación de las dos circunferencias. Se pueden encontrar esas ecuaciones. Sustituyendo. Aquí. Estas cantidades. Y R. Primero para este centro. X. Menos. H. O sea, 0. Al cuadrado. Más. Y. Menos. K. O sea, menos 2. Al cuadrado. Eso es igual a. R al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado. Esta ecuación. Es para este centro. Simplificamos. Esto es X cuadrada. Esto es. Y más 2. Al cuadrado. Esto es. 1. X cuadrada. Más. Desarrollamos aquí. Y cuadrada. Más. Y por 2. 2Y. Por 2. 4Y. Más. 2 al cuadrado. 4. Este 1. Lo pasamos de este lado como menos 1. Ahora. Aquí es 3. Ahí está. Esa es una ecuación. Ahora. Para obtener. La otra ecuación. La de la otra circunferencia. Empleamos este centro. Sustituimos aquí. Junto con. R igual a 1. Es. Menos. H. H es 2. Al cuadrado. Más. Y. Menos. K. K es. Menos 2. Al cuadrado. Eso es. R. Al cuadrado. O sea. 1 al cuadrado. Desarrollamos aquí. Esto es. X cuadrada. Menos. 4. X. Más. 4. Sí. Porque. X al cuadrado. Luego. Menos 2 por X. Menos 2X. Por 2. Menos 4X. Luego. 2 al cuadrado. 4. O menos 2 al cuadrado. 4. Esto. Este binomio. Es. Y. Más. 2. Al cuadrado. Lo vamos a desarrollar aquí. Sería. Y cuadrada. Más. 2Y. O sea. 2 por Y. 2Y. Por 2. 4Y. Más. 2 al cuadrado. 4. Esto es 1. Que lo pasamos de este lado. Como menos 1. Simplificamos. 4. Más 4. 8. Menos 1. 7. 7. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 4. Ahí está. Ya tenemos las dos ecuaciones. Con eso se responde al problema. Además vamos a hacer la gráfica. No la pide. Pero queremos ver las circunferencias. Son dos circunferencias. Aquí están los centros. Un centro es el punto 0, menos 2. Y el radio pues es de 1. Entonces. La circunferencia. La voy a poner de otro color. Pasa por aquí. Ya que el radio es de 1. También pasa por este punto. Este es el punto menos 1, menos 2. Pasa también por aquí. Este es el punto 0, menos 3. Y también por aquí. Este es el punto 1, menos 2. Este es el punto. Esta es una circunferencia. La que tiene este centro. Pero hay otra. Que es la que tiene este centro. El punto. 2, menos 2. Que es este punto. Esa circunferencia la voy a poner de azul. Pasa obviamente por este punto. Es el punto 1, menos 2. Ya que el radio es de 1 también. También pasa por aquí. Este punto es el 2, menos 1. Pasa también por aquí. Este punto es el 3, menos 2. Y también pasa por este punto. Que es el 2, menos 3. Este punto es el 2, menos 2. Se trata de dos circunferencias que tienen este punto en común. El punto 1, menos 2. Ambas tienen radio de 1. Entonces la respuesta para el problema. Son dos ecuaciones. Esta y esta. Eso es todo. Eso es todo.